Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar tu no debiste jugar con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar a la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar tu no debiste jugar con mi tonto corazón lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto no estoy triste, no es mi llanto es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa flor hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto 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 Y esta es la banda que no me veo igual Así Así Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de Toronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño A Fifa Vas a sufrir Vas a llorar Cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la cogí como tu amor, lanzaba vuelo, era urania, me sentí su protector, ya era mía Ya era mía, todos los días pidaba de ella, provocando de mi amor, cuando de pronto una mañana, al saldo vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes, paloma quena, te marchas y me dejas con mi pena Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo, y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo, hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y salto a Villanueva, vuelto a sabor La paso pensándote, la paso pensándote, queriéndote, yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro, regresa pronto a mi vida Tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Pensándote, queriéndote ¡Ay mamacita! ¡Sándote, queriéndote! ¡Sándote, queriéndote! ¡Sándote, queriéndote! ¡Sándote, queriéndote! ¡El saludo va para el Villanueva y el rey del sabor rico! ¡Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Y échale! ¡Sombra, venga! ¡Ya va! ¡Sombra, venga! ¡Sombra, venga! ¡Sombra, venga! Que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Y llegó, su majestad, su majestad, jalado, jalado Y para el cachito bonito, René y Miguel Ángel Sonido, disco móvil azteca, en New Jersey Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Tal vez nunca fue mi tiempo suficiente para ti Tal vez no inventé El mundo que un día yo te ofrecí Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez no intenté Cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte, renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra, me cansé Porque ya renuncié A seguir intentando amarte, renuncié Porque ya me cansé Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié Alán Bormonio Alán Bormonio ¿Qué sabor? Tal vez nunca fue Interesante para ti lo que te di Tal vez no intenté Tal vez no intenté Cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte, renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra, me cansé De seguir siendo tu sombra, me cansé Porque ya renuncié A seguir intentando amarte, renuncié Porque ya me cansé De recibir nada cambió Renuncié 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 Y ahora con mucho favor En Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te chamo Que el compañera eras tú El compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Que me ayudare en su piel Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste A aquel amor de mi vida A aquel amor de mi vida Serrana mía A aquel amor de mi amor A aquel amor de mi amor Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te chamo El compañera eras tú El compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener Que me ayudare en su piel Que me ayudare en su piel ¡Ai! ¡Mízeni! ¡Picale, picale! Oye, Claudio, hombre Y sigue la cambia Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol No me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Esto parece verdad para mí No te amo No te amo No te amo Que te amo No te amo No te amo Música Lo he intentado, he probado otras bocas, otros besos, he fracasado, pues me siento de tu vida yo tan preso. Lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo corazón. Para olvidarme de ti, le he pedido al eterno que me ayude, intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión. Para olvidarme de ti, he buscado un cariño diferente, y es en vano porque vives en mi mente, y por ti ha de latir mi corazón. Música Para olvidarme de ti, le he pedido al eterno que me ayude, intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión. Para olvidarme de ti, he buscado un cariño diferente, y es en vano porque vives en mi mente, y por ti ha de latir mi corazón. Música 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 Yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, Música 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 Yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio, Música 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 Yo estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar aquí en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro, Música 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 Un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si me das, un poquito de felicidad Sabor Normita Salazar y Julio César Guerrero Con sentimiento ¡Upa! ¡Upa! Sé que tienes otro amor, mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque tu riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Y sabes una cosa, Mari Esa jaula de oro Es tu prisión Pero todo lo que brilla es oro ¡Pedrito! Me dijeron que no estás contenta Y en las caras que te ve tristeza Esa jaula de oro Esa jaula de oro es tu prisión No deja latir tu corazón No deja latir tu corazón Tendrás que llorar Tendrás que llorar Y en las noches mucho frío Y regresarás Yo tengo un bien cariño Y en las noches mucho frío ¡Upa! ¡Upa! ¡Ángel Beléas! ¡Qué sabor! Esto se llama ¡Tiene espinas de roca! Damas y caballeros Llamas y caballeros Yadi Andenécega Licenciados Gustavo Uribe Vamos Y así toca Miguel Guzmán Juegue Juegue Johnny Yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que vení Con el alma la mencioné Más resultas como todos Fue en el hora del llamado Se me escapa de las manos Tú no sabes que es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Fue tan caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor dolió tanto Y en mi espina se la rosa Y mi alma está llorando Bota, 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 bota Escuchen One, two, three, four Otra vez Fue Un primo Y esto para que lo gocen En Colombia Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido O al juguete que he tenido Con el agua a la mesión Y más resultas como todo Fue en el hora del llamado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Lejos estaba de tensa Cuanto tiempo he de llorar Lejos estaba de tensa Tiene espinas en la rosa Arriba Adelian Y los pulpi Ahí viene Mira, 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 mira ¡Ve, ve, 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 ve! Y esto para que lo gocen Celia Fabián Y daña No 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 Lo Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Con tu amor que te di, con tu amor que me diste Y yo viví angustiado y muy desesperado Y yo viví angustiado y muy desesperado Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste ¡Colombia! ¡Qué lindo eres! Con tu amor que te vas Con tu amor que no quise Con tu amor que te vas Con tu amor que no quise No pude detenerte y menos obligarte Y así con tus caprichos Con mi vida marchitaste Con tu amor Fuiste mala me dejaste Con tu amor Embustera me engañaste Con tu amor Traicionera me dejaste Con tu amor Sin vergüenza te largaste ¡Colombia! 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 Pondai! ¡Colombia! 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 Pero yo no quiero verme contigo No sabes cuanko sufro, cariño No se si soy feliz Lejos de ti O soy feliz No sé si soy feliz mejor de ti, o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes y te vas. 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 Vienes y te vas. Vienes, 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 vienes y te vas. Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí La gana de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero vivir la vida Necesito que me escuches muchachita Consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Quiero recordar Estas bellas cosas Que envidiaban los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa era la promesa Que le hice a tus papás Te iba a esperar Te iba a respetar Ese era el cariño Que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Hoy quiero cambiar Oye mi amor Hoy voy a cambiar Porque no aguanto más Así que hoy Todo contigo Necesito que me escuches muchachita Consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Estas bellas cosas que envidiaban los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa era la promesa Que le hice a tus papás Te iba a esperar Te iba a respetar Este gran cariño Que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Solo por ti Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero platicar Quiero recordar Me ir más Quiero identificar Gracias por ver el video. 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 Loco, no me importa que me llamen loco, cuando al acariciar tu foto, lloro y les hablo de ti. Loco, resucitando la ilusión perdida, sé que muy pronto sanará la herida, que me dejaste aquella noche fría, pues sé muy bien que volverás. Con sentimientos. Muy pesado. Loco, lo nuestro no puede morir, sé no. Loco, el tiempo no me hará rendirme y, mientras respire aquí te esperaré. Loco, no me importa que me llamen loco. Loco, cuando al acariciar tu foto, lloro y les hablo de ti. Loco, lo nuestro no puede morir. Loco, lo nuestro no puede morir. 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 del Tugurio, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro, arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro, camina duro, la chancletera, fruto maduro, la callejera, negrita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa y se naida. Baila mi cumbia, se naida, baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia. 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 ¡Gracias! De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita a la cenaida sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro ¡Cenaida! Camina duro ¡Cenaida! La chancletera ¡Cenaida! Fruto maduro ¡Cenaida! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar ¡Hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia ¡Cumbia, cumbia de mi playa! Tu fruta me sabe a cumbia ¡Cumbia, cumbia de mi playa! ¡Cenaida! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cenaida! ¡Baila mi cumbia! ¡Rosando Romero! ¡Esta es tu cumbia! ¡Cumbia! ¡Baila mi cumbia, Cumbia! ¡Baila mi cumbia, cumbia de mi playa! Cumbia, 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 colombiana Cumbia, 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 cumbia Con su pollera colorada, de allá pa' acá, de aquí pa' allá, polla negrita Con su pollera colorada, como Juan de Zarela, con su pollera colorada Con su pollera colorada, esa negrita se baila de aquí pa' allá, de allá pa' acá Con su pollera colorada, con su pollera, con su pollera colorada Con su pollera colorada ¡Gracias! 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 Se en ecos de tambores bailan muchachas bonitas Se en ecos de tambores bailan muchachas bonitas Alegra los corazones, alegra los corazones Cuando la baila Rosita Baila en la cumbia Ya va empezar Baile la cumbia, ya va a 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 empezar Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve tu renueve sin tirar las arrojuras. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, tira, 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 tira de locura. Mueve tu cintura, mueve tu cadera, 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 mueve tu cadera Este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu remueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.